Empresa Internacional del Más Alto Nivel firma carta compromiso de mutua colaboración con la Universidad del Bio Bio en innovación en biomateriales y eficiencia energética. Se trata de 3M Chile Sociedad Anónima, cuyo gerente general Hernán Conejero junto al rector de la Universidad del Bio Bio Héctor Gaete suscribieron un documento de colaboración entre ambas entidades para abarcar la incorporación de investigadores de la empresa 3M Chile Sociedad Anónima en la ejecución del proyecto Explotación de Conocimientos e Innovación de Clase Mundial en biomateriales y eficiencia energética para un hábitat sustentable que lleva adelante la Universidad del Bio Bio en la modalidad de convenio de desempeño suscrito con el Ministerio de Educación. Para el gerente general de 3M Chile Hernán Conejeros esta es una instancia de trabajo en la solución de problemas locales con propuestas originadas en las propias comunidades. El acercarnos a la problemática local y buscar soluciones en la gente que está viviendo esa problemática, buscar soluciones locales a los problemas locales y esa es la motivación y es lo mismo que queremos hacer acá orientado al tema de la madera y de la energía y de la industria de los alimentos y bebidas en general. Esperamos que ese camino sea de largo plazo y que ambos, tanto 3M como la Universidad y todos los que actuemos en esto seamos persistentes en ese camino porque es la única forma de ser exitosos, ser muy perseverantes. Para la Universidad este compromiso firmado con 3M Chile abre múltiples posibilidades a la Universidad en el campo del desarrollo y la transferencia de conocimientos y un aporte a la comunidad regional. Así lo señaló el director de transferencia tecnológica de la UBB, Cristian Aguilera. Esto es innovación basada en ciencias. La asociación con empresas que tienen la cultura de innovación empapada, digamos, dentro de su truco de ACN es fundamental. Nosotros esperamos con 3M aprovechar de su capacidad innovadora aprovechar su estrategia de transferencia tecnológica aprovechar de sus modelos de innovación y que ese conocimiento que tienen ellos en esas líneas, digamos sean aprovechados por la Universidad para poner nuestros productos, cierto, al servicio de la comunidad. El know-how que está generando la Universidad y muchas universidades está quedando solamente en las universidades y debemos pasar, cierto, de esta generación de conocimientos internos a una generación de productos que sean útiles a la sociedad. El proyecto Explotación de Conocimientos e Innovación de Clase Mundial en Biomateriales y Eficiencia Energética para un Hábitat Sustentable cuya inversión asciende a más de 2.500 millones de pesos fue adjudicado a nuestra universidad en la convocatoria 2012 a Convenios de Desempeño en Innovación en Educación Superior del Ministerio de Educación.